¡Ey! Adelante Welcome to the show ¿Qué es lo que es señores? Aquí el mulito Saturday Night Live ¿Qué es lo que entra aquí? Una birrita Saturday Night I deserve Y entonces Tiro un corito ahorita señores Este es Switcher App Estoy viendo que es lo que Tengo un free trial Dos semanas Y después si lo coge hay que tirar los chelitos Está bien A pero Primera vez que entro Segunda vez en el día Acabo de tirar un coro y se fue por William Mulan La business page de Instagram Pero estoy viendo Está bien cool pero Creo que son 39 39 baros al meta medio caribe Pero está bien A pero Pero aquí poniendo mano Y viendo que lo que Perdón yo espero que estén bien Mira vainita de sol El lock Miren ahí Shades Dándome deep down wise El yamiro ahí en los colmillos Wuuu Anivel Pues si Miren la foto Ahí el gerente de la Barry Gold Mulan Nice Anivel Eh Usted sabe que yo tiro los coros live Me pongo a probar La gente tira los coritos clandestinos Oh pero deja ver Yo estaba viendo Lo que no veo como tiro los comments Hey Ah pero tu ves ahí es vainita con tortones No me deja Mira Oh miralo aquí Y en inglés Hey Que lo que Jeje Adelante Veo los mensajes aquí Pero Starred Que lo que Adelante Eloy Tranquilo Oliverto My bro Que lo que Mariel Wey Jejeje Claudia Que lo que Mi Panasonic Aquí señores Enchequerado Luqui Luqui Tirando Coño como yo pongo señores Este es Switch Un nuevo app Que estoy enchequerado Todo bien Pero No veo como yo escribo No se como poner los mensajes Estamos entrenando Déjame ver Papá Déjame ver Ahí tira Oliverto Ok Oh deja ver Jejeje El CEO Anivel Gerente de Corey de Guanyangue Ustedes vieron ahí Miren Bajando la peli Le tire la picture Pero deja ver Y como salgo de por aquí Oh Decen ahí El gerente de la Barrigol O si no El agente Del FBI Del FBI La Federación de Barrigones Incorporated A nivel Pam Aquí está otra vez Mulito Déjame Wow I need to dissolve Miren el loguito por aquí No está bien cool esto La vaina es que un billetinsky Tengo dos semanas frikidaki Pero después di que 39 monthly Estaba viendo Porque saben Estoy tirando esto por aquí Porque ahora por YouTube No puedo tirar el coro No puedo hacer like con el phone Porque necesito llegar a los 1000 subs 1000 subscribers Y con este switch se puede Pero que vainita Con este free trial No puedo tirar los coros por YouTube Lo estoy tirando por aquí Está bien cool Y se pueden hacer mucha vaina sin coger lucha Pero un billetinsky 40 bucks Monthly Ya esto es cuando estemos Cuando el CEO vainita Te hemos ubicado Porque tiras Se vio esos varitos Por tripas Está medio canalla Pero está perísimo este corte Lo que no veo Deja ver Estoy chequeando los comments Adelante Plan piloto Así mismo Mariel Claudia Eloy Mulan Incorporated El chico Que lo que Anibel Usted pertenece al FBI Anibel Ya vemos un coro grandísimo Somos agentes Muchísimo Sin darnos cuenta Federal Barrigón Incorporated Anibel Señores pero puedo leer los mensajes Y mira Deja ver Deja ver No sé Lo que hice ahorita Como que Oh Tengo que tocar la vainita Mira que nice Pues déjame entonces modelar En English Wey Aleloy Miren aquí la versión Anibel Oliver Oliver Oh Mira tú wey Como digo yo tiro mi coro live En production Tiro mis cartones de huevo Así a veces pongo uno, dos, media docena Un cartón Hasta una granja Sometimes Pero Es el wey Verdad Ustedes saben que yo me lo tripeo Y no No le cojo corte Y ustedes mis Panasonic Que me apoyan en mis locuras Porque Yo pensaba que era medio tonto Pero es tonto y medio Ahora es tonto y tres cuartos Anibel Wow El CEO Ustedes saben Porque esa es la FBI La Federación de Barrigones Pero también tenemos Somos todos miembros de la DTF Dominican Tiger Federation Tengo que mandarle sus ideas a todos Que lo estamos imprimiendo Anibel Jejeje Quiere bajar la panza Claro Caroline Usted sabe que aquí sin jugar Sin hacer mucho Mucho monchi Mastique La veli está pronunciada Entonces Tengo el muliazo challenge Que déjame ver No tengo por aquí El Total Life Changes El TLC Me estoy dando el corito De lo yazo T Entonces ya Como el yazo T Yo le puse el muliazo challenge Que inclusive me di el ultimo show hace un rato Tengo que ahorita Tengo que ir para el laboratorio A elaborar el próximo corte Anibel Dale Dale Hey Claudia Ok Que necesita el vainita Está bien Te voy a tirar por el Te tiro ahorita por private Te mando el vainita Dice el bebé Hey ¿Quieres 100 subs? Claro Pero no soy de monchi Y si Apiro llega más para allá Oliverto Así que si tiene algún vainita y el coro Por eso siempre aquí Grito a los cuatro vientos Como el lobo feroz Abran o soplaré Así le digo a los Panasonic Que se suscriban al channel Mulain TV Que ese es Uno de los milestones De las metas que tengo A corto Mediano plazo Cuando se llegue Anibel Tira el corito Y ligar Hey Anibel Claudia ¿Cómo es un email? Oh Ah pero vean Que es Oliverto Claudia Estoy medio desubicado Viendo los vainitas El phone o el email Que quieren hablar conmigo Que quieren hablar con vaina O es usted Claudia Ok Si yo te mando todo El email El email O el phone Anibel Wey Running man Que lo que Wey El tocayo Que lo que Willy my bro Y entonces William Todo bien Una birrita aquí Para montar los mosquitos Que lo que Tocayo Tranquilo Cogiendo los variados Mire Ustedes saben que están hablando Que lo que dice Lloyd Omelette Señores Ya di que están abriendo El vaina Ustedes saben Pero cojan los variados Anibel Anibel Wey Oliver Maynita Ok Claudia y Oliver Oliver Que están hablando All right Está bien Con Dinen ahí Ahí tiró los números Ok Oliver ¿Por dónde anda usted? Anda por allá todavía Está por su zona Vanita Belgium Anibel Aperísimo Ok Wey Esa es vainita Wey No Mortal Jejeje No Cuatro números Está pidiendo los números De la cédula Oye va para la junta Eloy Anibel Pues sí señores Mira que yo puedo leer Y vainita Pero Eh No veo como yo puedo escribir Tuve eso Tengo que indagar No me deja ver O no sé Que es lo que en toque Miren señores Acabo de ver ahí En vainita Deja ver Tiró Yamil por ahí Dice que ya salió El álbum de Lost Hay que hacerle el support A los Panasonic Yo voy a josear eso De una vez Porque Ah pero mira estoy ahí Tengo que josear vaina Desde que salió Mira porque yo me estoy en deep down wise Era porque estaba medio pambiresco Pero déjame tirarle sus promos No he hablado con ellos todavía Pero vi que salió ya Puso ya miro ahí El álbum de Lost Está en Apple Music En iTunes En Spotify Hay que josear eso Así que Anibel Don't be chicken Y hay que ligar ese álbum Hasta déjame yo buscarlo Por aquí Déjame ver Porque me fui en vainita Ahora pero déjame ver Si encuentro Eh Did that wise No estoy en Still the Rain Ok Déjame darle ese mismo Vamos a repetirlo Esta canción señores está Ese vampiro vampiro Miren como le decía Ey Oliver Si está en Belgium En Bélgica No perísimo Si eso vi ahorita el anuncio Que puso Yamil Que ya está ahí el álbum Hay que ligarlo Lo va a buscar huyendo Yo he tirado Los últimos Y yo he tirado los coritos Y como tripeé con el Clementine Que me mandaron los tracks Y yo me lo he dado Estaba encendido O sea Algún está debut A nivel A nivel Déjame ver Déjame Déjame Pa 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 A nivel Ok Hay Claudia y Oliver Están en Bélgica Pues sí señores Miren ya yo sé el corito Eh Hagan eso Ya yo Todos los que están aquí están Suscribe Pero corran la voy Hagamos el corito Tire un vaina yela Ahí rápido Tire un live En Instagram Con Michael Soto Y Que más Que más Si se tiran varios cortes A nivel Pues sí señores Ubíquense el vainita Suscribe al channel Mulain TV En Teesprint.com Ahí están los tichelas Merch Ahí están los tichelas Hoy no era pa el summer Pa que tripen Eh Los tichercitos Sin manga Manga larga Manga corta Etc Hay legging Hay vaina Tenemos que tirar los hats Todavía Fui a hacer El vainita Pero me tiró un corte ahí Que no llegue a hacerlo Se complicó un poquito Ibrid Pero sí A nivel Yo creo que lo estén cogiendo pareado Por allá Y el coro de la isla Y vainita No sé el todavía Dí que toque de queda Mayna Yo espero que eso esté bien Por allá Me he desconectado Tengo un par de días Que no veo news Pero Bien A nivel Cheers A nivel Eso es Entonces Sí Señores estoy tratando de escribir No puedo Deja ver Oh pero mira Estoy medio freaky tacky Así que Deja ver Llevo sí Catorce Ya Quince minutos Pues sí señores Love you con Yuca Everybody Have fun Como le digo Quiero tirar los vainas Pero Me deja leer Pero no puedo Wey bien Besos igual A nivel Pan pan oliverton a nivel de tranqui no así mismo con los variados vale parking sin hacer mucho coro se nos da vuelta en my case a nivel dejame ver le estoy dando para arriba para atrás lectura pues bien señor ya ustedes saben el corito déjame ver mira disolve remember miren otra vez el gerente de la barrigol milk y dos a barrigo barrigo a nivel mira que viene haciendo entrada niña what you need la mulita es in the house ven acá niña 6 hay pero ven mira y que mire la mulita y niña se me tiró aquí como la de a que es lo que quiere what you need bella oye la mulita que tiene screen time vino a josé el password pero que ya temba porque el corito temprano pero está de vacaciones señores la mulita ya terminó la escuela ayer y pasó a third grade así que la mulita está ven niña say hi i already said hi ok say you pass what what classroom you will be next year i don't know you're gonna be third grade como que tú no sabes niña me va a ser que da mal say i'm going third grade i am the mulita i'm going third grade y como le decía y esto se cambió bien entonces como le digo poniendo manos switch el audio new app pero como estaba tapeta bien cool se hace mucha vaina pero está medio caribeño no sé si haga ese corte que en realidad ya tenemos y cam pero lo a pero como digo es que con este app puedo hacer life on youtube porque no me deja con el phone porque necesito mil subscribers pero estamos cerca tenemos 707 a nivel así que cool señores thank you everybody love you con yuca nos mantenemos en contra ya saben háganme el coro subscribe y nos vemos por ahí ok love you everybody y como dice el mulito stay awesome cut 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 cut